En el año 2019, el Ejército de Nicaragua realizó 11 jornadas ecológicas en la Laguna de Tizcapa, con 7 de la importancia de la protección de los recursos naturales y la preservación de los principales recursos hídricos del país, contribuyendo a su seguridad y limpieza. ¡Todo por la patria! Ejército TV. Todo por la patria.